Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Alianza Lima, recordemos que inmediatamente después de este encuentro entre Cusco FC y Universitario Deportes, Alianza Lima en Matute juega... Bueno, Vidal en el arco, los centrales Alan Pérez y Bilbao, lateral por derecha Rubén Ramírez, por izquierda José Ceballos en primera línea. ¡Universo Citario Deportes! A ver, Romero en el arco, iría Dulanto de Líbero, de Stopper por derecha Riveras, por izquierda Di Benedetto. Vamos a ver, señoras y señores, Bruno Pérez que va dejando todo listo, todo ok para el arranque del partido, ahí está el silbatazo inicial, señores, arrancó el compromiso en el Estadio Inca, Arcilaso de la Vega, y usted lo ve a través de la señal oficial, a través de L1 Max. La pelota que venía al fondo. Aparece Auca. Sale atrás ahora. Es un 4-2-3-1. Desde el arco va a salir universitario. Por el intermedio del portero Romero que la tiraba larga. Balón para el medio, buscaban a Calcaterra. Por el medio le iba intentando pisar a Auca, la tienen a un señor, en la pelota para la izquierda, engancha, ahora el ducho le pegó al arco. Buscaba la sorpresa José Rivera. Bueno y la agresividad de Universitario en el arranque, hace bien la individual, se acomoda, esa pelota nunca logró dar la curva necesaria. La para con borde externo y se acomoda para tratar de sorprender a Vidal, el tunche Rivera. Y Universitario está jugando realmente 5-4-1. Lo que está haciendo es poner, después de esta te cuento. Aquí está con la pelota en el tunche, va el tunche, va el tunche. Solo el tunche contra el mundo, el tunche. Reclamaba una mano. Estaba demasiado cerca Bruno Pérez que deja seguir la acción de juego. Y ahora va la contra para Cusco, señores. Y arranca Colito, y arranca Colito, y arranca Colito. Tiraba en el centro. Se mostró a Coleman Auca, la pelota atrás, cuidado. Insiste Cusco FC, señores, va a venir al remate de larga distancia. La pelota que se espera fuera del terreno del juego, a la tira de esquina, córner. 5 minutos acá está el primer tiempo. Sí, ahí veíamos precisamente la reiteración de la imagen. Un remate que se iba ancho ante la sombra y la estirada de Romero. Lo que te manifestaba es que Universitario se está parando 5-4-1 de única punta y de 9 como referencia. Tiro de esquina. Se cobró en la corta. Va a venir al centro, la pelota arriba. ¡Cabezazo impresionante, Romero! ¡Impresionante, digo Romero, señores! ¡Para salvar su portaría! Marcas individuales en el área de Cusco FC, viene el servicio a la pelota arriba. El individual con los pollos, la pegó. ¿Quién encosta? 11 minutos que han pasado rapidito, nada más. Sí, buen ritmo del partido. Vamos a ver. La pelota arriba, cuidado. Le quiso cambiar la dirección a esa pelota el Tuncho Rivera. Va en ataque, hace un 3-4-3 con Ramírez, Bilbao y Pérez. Y lo que hace es que Ceballos va a la altura de Valenzuela en la primera línea de volante. Es un equipo tácticamente con mucha movilidad. Muy flexible, ¿no? Sí, sí. ¡Romero! Y el dogma en Cusco FC prohibió reventarla, ¿no? Es un equipo que elabora bastante bien. Pero cuando hay que sacarla... Ah, no, pero en Cusco está prohibido. Evitan, evitan, evitan. Aquí está con la pelota la gente de Rivarocetaria. ¡Va Porto Correro, va Porto Correro, la pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delago! ¡A la primera que pise en Ale Arribal! ¡Aparece segundo! ¡Sí, Porto Correro, señores! ¡Completamente solo, sin marca! ¡Para meter un violento remate con Pierna Zurda! ¡Derrotar a Andy Vidala! ¡Y decretar la apertura en el marcador! Hablábamos de la defensa de Cusco FC. ¡Aparece y la recibe solo Porto Correro, que remata el arco! Y te comento que de sostenerse este marcador sería la segunda derrota de Cusco FC en condición de local. Antes cayó ante Melgar por la primera jornada del torneo de Cousura. 3 a 0 fue el marcador. Aquí viene el remate de larga distancia por parte de Valenzuela. ¡Me parece! La pelota fuera. ¡Aparece el derechazo! No, no la toca Romero. No es córner, por si acaso. Bueno, no pones a sesionar su silvato, señores. Han terminado los primeros 45 minutos de este lance que sostiene Cusco FC y Universitario de Deportes por ahora el marcador. Sí, tal y básicamente eso, ¿no? Estuvo, digamos, el profesor muy contrariado con el tema defensivo, con la desconcentración de su equipo, fundamentalmente luego del tanto de Porto Carrero. Fecha 12 de la apertura ante Unión Comercio en Tarapota. Correcto, gracias. Auca. Al menos la U en Cusco no perdió, entonces dos empates. Cuidado, aquí está con la pelota el cuadro de Cusquillo. Buen cruce, buen cruce de Ulambo. Bajó del cielo. Para intrometerse en ese remate final, la pelota fuera, tira de esquina, córner para Cusco. Ahí tenemos precisamente la reiteración. Silva Pérez. Bloqueo de Calcaterra y arrancó el zancudito Olivares que le pega al arco de larga distancia. Pudo seguir avanzando, me parece que se apura. Ahora que favorece a Cusco FC. Sí, se apura mucho. El Gaby Costa ya estaba listo o para hacerle la diagonal o para hacer posibilidad de... Se retira del campo con la número 14. José Ceballos va a ingresar con la camiseta número 11. Juan Manuel Tevez, el futbolista de 36 años que tiene 7 goles en el torneo. Es uno de los máximos goleadores del cuadro. Bueno, ahí está el ingreso de Tevez. Juan Manuel Tevez a la cancha. A sumar doble 9, ¿no? Arriba, Atali. Claro, debería que arrancó. 26 minutos. Va Colito, va a tirar el cinto a la pelota. ¡Oxadio! 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 Pero me da la impresión de que sí está adelantado Tevez. Bueno, la están revisando a definir. Mira Jairo. Jairo Jairo está acá. Sí. Mira dónde está Jairo. Acá queda fuera de toma. Sí. De hecho ahí en la cerrada no se nota. Le van hablando a Bruno Pérez. ¡Var! ¡Gol! ¡Gol de Cusco, señores! ¡Se empató el partido! ¡Gol de Cusco! Y el detalle es que Jairo Concha es quien lo habilita. Me queda marcando el córner en corto. Sí, es la única explicación. La U sale hoy 10 y 10 de la noche desde Cusco. Regresan a Lima menos de una hora de vuelo, como se sabe. Y se van a alistar para lo que va a ser el partido Andrés Vallejo. ¡Aquí va Cusco! ¡Va! ¡Todo el EPEA! ¡Gol! ¡Vale! ¡Gol de Cusco Fasé! ¡El tiempo de descuento, señores! ¡Se la tira un costado inalcanzable para el portero Crema! ¡Señores y señores! ¡Le da vuelta el marcador! ¡Señores y señores, por ahora! ¡Cusco es el único puntero del torneo clausura! ¡Cusco FC2! ¡Universitario 1! ¡El pase de Alan Pérez es notable! ¡Hace un control orientado! ¡Si llega a ver o no llega a ver posición adelantada! ¡Si nos dan, por favor, la toma lateral! ¡Vamos a ver! ¡Está esperando Bruno Pérez ahorita! ¡Mira la posición de Porto Carrero, eh! ¡Con Tevez! ¡Parece que es muy finita! ¡Pero parece que estuviera un poquito Tevez! ¡Si, hay una molestia de Juan Manuel Tevez, el autor del tanto! ¡La va a revisar! ¡Disculpa, Jaime! ¡A no, gol! ¡Gol! ¡No, Oxay, perdón! ¡No, Oxay, claro! ¡Oxay, correcto! ¡Era muy finita, pero me daba la sensación que Tevez estaba... ¡Era milímetros! ¡Sí, es muy finita! ¡Señores y señores! ¡En estos precisos momentos, el hábito de partida del señor Bruno Pérez hace sonar su silbato, ha terminado el compromiso han empatado en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega en la ciudad de Cusco!